Esto es puro fuego y me quemo como consecuencia de intentar pasarme el juego bueno Probando el terreno y si andar no puedo, voy de un salto al cielo que vuelo Esto es puro fuego y me quemo como consecuencia de intentar pasarme el juego bueno Noto el calor dentro, las llamas en mis ojos y a ti demasiado lejos Que vienen más golpes, pues cúbrete, mantente de pie, golpes en la piel, pero tu cora intacto Te enamoras, pues de lo cuarto, lo siento, pero no voy a pasar más noches llorando Encerrado en mi cuarto, sin poder dormir mirando el techo hasta las cuatro Por una chavala que no sabía todo lo que estaba dando y te juro por lo que quieras que no vuelvo a pasarlo Perdí el interés que te crees y es que voy a seguir detrás tuyo por un mensajito al mes Mira ahora las cosas están al revés, tú me quieres pero yo no te quiero Un beso, dámelo, que me lo merezco, otro beso, dámelo, quiero más como esos y con razón Otra ronda por favor, que me da igual que me reste el doble de su aportación Me gusta su calor, te crees que así es el juego del amor Pero está jugando con tu corazón, se le da bien el dolor Como a Messi el balón va por la banda jugadón, Cristiano llega y chilenón Ya, 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 llaman al teléfono desde la ya, ya, ya Llamaradas cojo yo, es ella pidiendo perdón, diciendo que quiere mi amor Diciendo que ahora necesitan mi calor Ya, 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 llaman al teléfono desde la ya, ya, ya Llamaradas cojo yo, es ella pidiendo perdón, diciendo que quiere mi amor Diciendo que ahora necesitan mi calor Mi cora dice sí, mi cabeza dice no, si necesitas algo solamente pídelo Me encanta tu sonrisa, tus ojos, tu pelo, pero cuando siento que te tengo suena el despertador No te puedes ni imaginar las ganas que tengo de verte Es pensarte y empiezo a sofocarme Lo malo de jugar con fuego es que puedo quemarme Y aunque duela y aunque queme, nena, yo quiero besarte No te puedes ni imaginar las ganas que tengo de verte Es pensarte y empiezo a sofocarme Lo malo de jugar con fuego es que puedes quemarme Y aunque duela y aunque queme, nena, yo quiero besarte Esto es puro fuego Y me quemo como consecuencia de intentar pasarme el juego Bueno, probando el terreno Y si andar no puedo, voy de un salto al cielo Que vuelto, esto es puro fuego Y me quemo como consecuencia de intentar pasarme el juego Bueno, noto el calor dentro Las llamas en mis ojos Y a ti demasiado lejos